a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Veamos. Nuestra constitución política establece como regla la privacidad, la intimidad de las comunicaciones y sólo por excepción y con la orden de un juez para cierto tipo de delitos se puede romper ese ámbito de intimidad. Dejar que esa posibilidad concurra también en un organismo administrativo dependiente del Poder Ejecutivo es sumamente riesgoso porque no hay control jurisdiccional y además volver, yo diría que casi 20 o 30 años atrás en lo que eran las doctrinas de seguridad nacional en la época de la Guerra Fría, en la época de la guerra en Centroamérica. El diputado Tom Solís del Partido Acción Ciudadana tampoco está de acuerdo con que se haga esta reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Veamos el porqué. La DIS, tal y como existe hoy, tal y como se concibe en ese proyecto de ley, no debe existir. Yo he abogado y el Partido Acción Ciudadana abogó toda la vida por eliminar la DIS. Deberíamos cerrarla y dar los recursos al Ministerio de Seguridad o a la OIJ, distribuirlos entre los organismos que fuera de la política de casa presidencial, de esta y de cualquiera, protegen a los ciudadanos y nos garantizan seguridad. Compañeros, en la información que tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Melani Corral. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son los casos de sí?